Bueno, buenas tardes, yo vine por referencia de una hermana que la trató muy bien aquí y trata toda su familia de Cuba, gracias al doctor Soto y a todo el personal aquí me han tratado excelentemente, muy bien, eso es todo, Santo Acalero Flores yo vivo en Miami Beach, les recomiendo al doctor Soto por mi experiencia, por todo lo bien que me han tratado y ha hecho excelente su trabajo también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video